Y platicando de tantas cosas y tanta historia que hay detrás de este gran partido. Pero yo en lo personal tengo para ustedes un mensaje que le va a calar a López Obrador más que ningún otro. Hagámosle el vacío para pegarle duro en su ego y en su soberbia, porque además no hay otro camino. Lo demás él se las va a arreglar para sacar ventaja. El vacío, no ir a votar, es el consenso que tenemos quienes pensamos que hay que derrotar a este hombre. Y hay que empezar a derrotarlo por su terrible ego, por su gran soberbia y por lo mamón y sangrón que es.